la anterior sesión lo que hemos realizado justamente no para datos no agrupados si hemos realizado por ejemplo el cálculo de las medidas estadísticas pero para datos no agrupados sí entonces por ejemplo hemos mencionado que podemos insertar no algunas variables como por ejemplo edad peso en kilogramos puede ser talla y aquí a los estudiantes pongamos estudiante número 1 el estudiante número 2 el estudiante número 3 y etc cada uno de ellos por ejemplo tienen no imagínense que tienen ahí 30 50 etcétera cuál es la idea por ejemplo aquí tiene 21 años tal vez aquí es 20 y 20 simplemente y aquí 20 los pesos correspondientes en kilogramos supongamos que pese 65 pesa 70 y pesa 68 en la talla tal ya puede ser en centímetros no hay por ejemplo 155 digamos centímetros ni de 100 y 170 no mide el 165 por ejemplo listo aquí por ejemplo ya tengo un recuadro centrado que son datos en este caso no agrupados se dicen agrupados porque no está en una determinada tabla si simplemente son tres hemos determinado que cosa la media aritmética hemos determinado la mediana en la moda que más que otras medidas más hemos mencionado el valor máximo no el valor mínimo el rango los rango justamente la diferencia entre valor máximo menos el valor mínimo hemos identificado también lo que es la varianza lo que es la desviación estándar luego lo que es justamente la desviación media la desviación media o también conocido como la desviación promedio si que más el coeficiente de variación ahí está coeficiente de variación listo si ya tengo ya los datos aquí voy a hacer el cálculo correspondiente todo lo que está en amarillo para la media promedio dijimos simplemente van autosumas en la hoja excel promedio ahí está seleccionando los datos de la columna hacemos un enter ya tengo el promedio hacemos con el clic izquierdo sin soltar y ahí obtenemos los demás datos puedo lo que puedo hacer es reducir dijimos no a uno o dos decimales luego que determinamos la mediana no para la mediana pasa funciones dijimos en funciones obviamente en estadísticas si usted está en el excel van a la mediana ubica mediana media 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 aquí está aceptar puedes reducir a un decimal clic izquierdo sin soltar calcula también la mediana de las otras columnas la moda voy a la celda a funciones en estadísticas ubicamos moda moda 1 dijimos no simplemente una listo voy a seleccionar el conjunto de datos son tres datos en este caso en particular más rápido 3 en los refuerzos y la moda es 20 por claro porque 20 se repite dos veces y nosotros casos no hay moda no porque no se repiten 65 sus frecuencias 170 es 168 en el otro caso sin 155 es una frecuencia de 170 también 160 por eso no existe no no hay luego en el siguiente punto ubicamos el valor máximo entonces el valor máximo aquí max es este que hacen un clic en max seleccionamos el conjunto de datos hacemos un enter y aceptar el valor máximo de ese conjunto de edades es 21 el valor máximo de peso es 70 y el detalle es 170 luego vamos a valores mínimo si ubicamos min funciones aquí está mínimo hacemos un clic en aceptar seleccionamos los datos listo entonces el valor mínimo es 20 en edad en peso es 65 y entre 155 luego que hacemos determinamos el rango rango definimos la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo es decir 21 menos 20 y eso es 1 es decir el rango de edades es de un año el rango de edades de perdón de peso es de 5 kilogramos y el rango de talla en centímetros que está obviamente esto es 15 centímetros luego ubicamos varianza entonces en esa celda varianza está más abajo varianza poblacional en el estatus por ejemplo se está trabajando con varianza muestral a un clic en aceptar y seleccionamos el conjunto de datos ahí está listo ya tengo voy a reducir simplemente a uno o dos decimales si mejor si es el 2 la varianza es de edades de 0,33 6,33 de peso y 58,33 de talla tengo la varianza como determinamos la desviación estándar sacamos la raíz cuadrada dijimos no la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar ahí entonces raíz cuadrada de ese dato que está en esa celda listo alguna inter y reducimos a dos decimales y la desviación típica está en el 0,58 o si no podemos trabajar con tres decimales porque en el estatus por ejemplo y el spc van trabajando con tres hasta con cuatro decimales en estas también desviación media también se conoce como en la hoja de excel desviación promedio en la desviación promedio aquí está no es esa hacemos un clic en aceptar seleccionamos el conjunto de datos y aceptar reducimos ahí con tres decimales podría dejarlo con el clic izquierdo sin soltar obtenemos los demás datos finalmente el coeficiente de variación aquí es igual abro paréntesis en la desviación estándar dividida entre su promedio es decir su media la media se está voy a cerrar paréntesis multiplicamos por 100 y este obviamente se sobretiene que es un porcentaje sobre el 100% ahí está y puede ser con dos nada más o simplemente con un significa 2,8 por ciento el coeficiente de variación en por ejemplo en peso es 3,7 por ciento y en talla 4,7 por ciento eso que significa que como los porcentajes son mínimos es decir son menores en este caso menores a 10 por ciento significa que este conjunto de y obviamente que es pequeño es muy en realidad no tiene una alta dispersión no es baja su dispersión no sé qué significa voy a por ejemplo agarrar estos dos voy a hacer un gráfico de dispersión respecto a edad y peso insertar gráfico de dispersión ahí está esa es su representación gráfica no no sé si se ve ahí los tres puntitos entonces ahí por ejemplo está mencionando indicando en relación a lo que es títulos en eje etiquetas se necesita si es que hay una barra de error leyenda no se habla de leyenda listo lo que si necesitamos es esta en diseño rápido van la recta de regresión lineal es la en realidad la recta de dispersión se lo conoce entonces ahí ya tengo miren por ejemplo su coeficiente y esto lo voy a ampliar un poco más indica lo siguiente el coeficiente de determinación el r cuadrado el 0.8421 aquí debajo voy a anotar x la variable x supongamos la variable independiente hemos anotado edad edad en años y en la en el eje y obviamente peso la variable y definida peso en kilogramos ahí está por ejemplo tiene una pendiente negativa claramente es menos 4 aquí está donde está la x donde está multiplicado por x es la pendiente es la constante de intersección con el eje con el eje y aquí se puede ver que el coeficiente de determinación el r cuadrado r elevado al cuadrado es igual a 0.8421 si yo saco la raíz cuadrada a ese r cuadrado ahí está por ejemplo raíz cuadrada ustedes con la calculadora lo hacen si desean estoy haciendo con el excel igual no es cierto raíz hago un enter y ahí está entonces ahí como podemos observar miren el coeficiente en este caso el coeficiente de correlación de Pearson es alta ¿no? 0.91 da qué significa ese r simplemente r sin r cuadrado el r cuadrado es coeficiente de determinación se lo conoce así aquí lo van a dar coeficiente de determinación coeficiente de determinación este es el coeficiente de correlación entre paréntesis Pearson entonces qué significa este coeficiente que está aquí las correlaciones de Pearson siempre están en un rango de menos 1 a 1 mientras más cercano a 1 significa que ese conjunto de puntos se aproximan es decir están estrechamente relacionadas entre sí una con otra es decir es menos disperso por eso es alto su coeficiente de correlación qué tal si hubiese dado aquí por ejemplo 0.31 0.21 0.05 o negativo menos 0.91 digamos en esos casos se dice que el coeficiente de correlación no es tan no es tan alto en realidad si es negativo obviamente tiene una pendiente negativa este por ejemplo va a ser negativo ¿no? sí porque aquí solamente he sacado la raíz cuadrada ¿no? pero cuando ustedes vayan a calcular el coeficiente de correlación de Pearson en realidad va a ser negativo ¿no? ahora eso ¿dónde lo pueden ubicar? obviamente en la parte de de funciones ¿no? vamos a estadísticas aquí tendríamos que ir ubicando ¿no? Pearson coeficiente de correlación aquí dicen ¿no? este coeficiente r cuadrado este coeficiente de correlación hago un clic aceptar la primera matriz la primera matriz que hemos seleccionado es edad aquí está la segunda matriz es peso ahí está y aceptar ¿no? como pueden observar es el mismo dato ¿sí? pero ¿qué ha pasado aquí? que cuando yo he sacado la raíz cuadrada aquí solamente el r cuadrado es 0.91 pero en realidad su coeficiente es negativo ¿no? ¿por qué es negativo? porque su pendiente miren menos 4 es negativo la recta es negativa entonces eso ¿qué me obliga a decir? que el r a en este caso y ese es el error que cometen ¿no? vale solamente sacan la raíz cuadrada entonces 0.91 no en realidad es esta ¿no? ese es el coeficiente de correlación verdadero cuando hacemos este raíz cuadrada tenemos que fijarnos muy bien hay que fijarse muy bien ¿no? la pendiente si es negativa negativa ahora si es positiva entonces obviamente ese va a ser el adecuado coeficiente de correlación de piers ahora el r cuadrado ¿cómo se calcula? por ejemplo aquí estaba ¿no? voy nuevamente a funciones coeficiente r cuadrado dice ¿no? es el coeficiente del momento de corrección producto ¿no? conocida y y para nosotros lo hemos definido como podemos hacer no hay ningún problema si es en peso primero o edad ¿no? eso es indistinto en realidad ¿no? en x edad vamos a no a peso hemos puesto ¿no? ya ahí está entonces ese es el r cuadrado ¿no? este r cuadrado es así entonces esa es la forma de calcular esa es la forma de calcular mediante funciones ¿no? es el mismo 0.84.21 0.84 ¿no? con el coeficiente r cuadrado de siguiente está lo he copiado simplemente ¿no? y este es el que he sacado la raíz cuadrada lo voy a marcar de color rojito ahí está entonces lo adecuado que hay que hacer ¿no? para identificar ¿no? con funciones aquí trabajando entonces muchas veces cuando se utiliza este lo conoce como gráfico de dispersión entre edad y peso el gráfico de dispersión entre edad y peso ya se pueden reducirlo si desean cambiar el tipo de letra etcétera son formas entonces eso es en síntesis ¿no? para datos no agrupados ¿si? entonces como nosotros trabajamos en el en el SPS de la misma forma dijimos ¿no? por ejemplo aquí yo tengo que insertarla en la vista de datos mi vista de variables primero ¿no? aquí aquí edad peso ¿no? aquí puedo insertar si deseo talla también listo voy a vista de datos y ya tengo generado las variables ¿cuáles las edades? bueno para no tardar voy a hacer un control c y un control v más rápido y ahí está ¿no? ahora está con cero comas miren con cero 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 ¿no? eso es porque tienen que reducir aquí decimales listo en cero decimales para que sean todo dicho obviamente números enteros ¿no? ahí está ya está en sin comas ¿no? del cero cero voy ahora a analizar estadísticos frecuencias selecciono todas las variables en este caso las dos estoy seleccionando las tres en realidad seleccionamos estadísticos ¿qué estadísticos yo quiero? bueno la media, mediana, moda quiero la de desviación estándar que son las medidas de dispersión varianza el rango, valor mínimo, valor máximo si es así y ahora si yo deseo los cuartiles o los percentiles ¿no? o sea depende hago un clic continuar y aceptar ahí está ¿no? tengo mi cuadro de estadísticos ¿no? de edad, peso, talla media 20,33 dice ¿no? aquí está si lo voy a ver en dos planitas para comparar la media 20 ahí está en peso 67 aquí está 163.33 en Italia la mediana es 20 aquí mediana 20 aproximadamente esto hay que redondear ¿no? 67 dice aquí 68 miren es porque ya está utilizando ¿no? miren ahí exactamente ¿no? 68 si lo voy redondeando en el SPS 20 68 y 150 y 165 en realidad ¿no? este de aquí la moda 20 y en los otros no hay dice ¿no? 65 55 ¿qué significa eso? existen múltiples modos dice claro porque el SPS está identificando a todos que son una moda ¿no? porque todos tienen una frecuencia de 1 1 1 por eso dice existen múltiples modos ¿no? pero en realidad es falso ¿no? porque no todos ¿no? en ese caso no todos no hay por lo menos un dato que se repita ¿no? más veces que el otro ¿no? a diferencia de una frecuencia si el SPS miren lee a 65 o 155 puede ser obviamente que está tomando los valores mínimos ¿no? el SPS siempre toma valores mínimos entonces identifica 65, 55 como como existen múltiples dice ¿no? múltiples multimodal se lo conoce entonces en esa parte hay que tener mucho cuidado ¿no? cuidado ustedes digan ¿no? la moda es 65 no, falso ¿no? porque no hay ningún dato que se repite más de una frecuencia su frecuencia es todo dice 1 ¿no? ese es la el punto importante el valor máximo ¿no? 21.70 170 aquí está el valor mínimo 20 65 155 el rango 1.515 5.15 ahí está ¿no? y y el SPS también determina los percentiles y este parte muy importante lo voy a anotar aquí el cuartil número 1 ya eso se lo conoce como las medidas medidas aquí lo voy a anotar medidas de posición ¿qué son las medidas de posición? el cuartil número 1 el cuartil es justamente ¿no? que divide las medidas de posición divide al conjunto de datos en partes iguales los cuartiles en 4 los quintiles en 5 los déciles claramente décil en 10 y los centiles o percentiles en 100 partes ¿no? entonces el cuartil número 1 siempre va a coincidir con el percentil número 25 el cuartil número 2 siempre coincide con el percentil 50 ¿sí? y este justamente es la mediana m sub e de x la mediana y el tercer cuartil justamente coincide con el percentil 75 para las medidas de posición ¿sí? aquí está y lo voy a hacer en un recuadrito listo cuartiles ¿no? ahí está 1, 2, 3 ¿no? que divide en un conjunto de datos a ver ¿cómo se lo ve eso gráficamente? a ver ¿cuál es la idea de medida de posición? entonces aquí voy a hacer una línea ¿sí? en esta línea está el conjunto de datos listo utiliza un lápiz ahí está supongamos que aquí está mi valor mínimo ¿no? el valor mínimo adquirimiento va a ser mínimo y aquí va a estar el máximo el valor máximo listo ¿no? aquí supongamos ¿sí? valor mínimo ahí se encuentra el valor máximo aquí el valor máximo aquí listo ahora voy a hacer un conjunto control c control v y otro control v listo bien de los cuartiles como aquí voy a anotar cuartiles para cuartiles aquí deciles aquí percentiles este conjunto de datos donde está el valor mínimo valor máximo los cuartiles dividen en tres partes iguales de color verde aquí más o menos uno dos tres iguales sin ser igualitos algo aproximado estoy haciendo ya sin ser iguales las partes entonces entonces ahí yo tengo por ejemplo el cuartil 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 primero cuartil segundo cuartil tercero ven esos son los cuartiles que dividen en conjunto de datos en en partes iguales lo mismo en los en los deciles que dividen en diez partes iguales aquí aquí digamos ahí está uno tres siete uno dos tres cuatro cinco seis ocho nueve diez diez es decir número uno de su número tres número cuatro etc no hasta llegar al decir número 10 en 10 partes los percentiles de la misma forma en 100 partes son más pequeñitas no es 100 pero imaginen que son 100 partes estoy dividiendo ese rango 100 partes iguales realmente ahí con una letra más pequeña percentil primero percentil segundo percentil tercero cuarto, quinto sexto, séptimo octavo y así sucesivamente hasta llegar aquí digamos está el percentil 50 que es la mediana es el punto medio por aquí más o menos está el percentil 75 por aquí va a estar el percentil 25 percentil 99 99 solamente llega hasta el 9 este es hasta el 3 está bien este es decir solamente es hasta el 9 ya aquí viene el rosito solamente llega hasta el desil noveno aquí es el valor de 9 desil 9 listo si los cuartiles dividen cuantas partes 1, 2, 3, 4 partes por el 6 cuartiles son las fracciones de la forma n n multiplicado por k sobre 4 divide el conjunto de datos en cuatro partes iguales este de aquí es de la forma también n por k dividido entre ¿cuánto? 10 ¿viste de qué forma es? es n por k aparece n bueno disculpa ya sobre 100 divide el conjunto de datos en 100 partes iguales aquí el valor de k ¿cuánto varía? aquí el valor de k asuma el valor de 1 2 y 3 aquí el valor de k ¿qué valores toma? k es igual a 1 2 3 y etcétera etcétera hasta llegar a 8 y 9 aquí el valor de k varía 1 2 3 etcétera etcétera hasta llegar a 98 y 99 ahí está esa es la idea de posición ¿sí? en qué posición se encuentra a eso se refiere esta parte el percentil 25 por ejemplo el 20 dice 65 155 la media el percentil 50 es 20 68 en 65 y el percentil 75 no lo encuentro en su vida aquí también podemos ir calculando ¿no? los percentiles ¿cómo calculamos los percentiles? van a funciones estadísticas obviamente ¿no? en este y ubican percentil ¿no? ahí está percentil excluyente y hay un percentil incluyente ustedes pueden tomar el incluyente a ver hago un clic selecciono la matriz ahí está de datos ¿qué número quiero? ¿cuánto vale? 25 percentil 25 aquí el dato dice en percentil incluyente no no encuentra ¿no? no existe debería ser el valor de 20 entonces no es incluyente debe ser excluyente excluyente no lo determina ¿no? percentil 25 no calma en este otro percentil 50 percentil excluyente voy a hacer nuevamente selecciono la matriz de datos 1, 2, 3 y aquí voy a notar 50 ahí también no existe dice el excel no nos va en contra aunque sea incluyente o percentil incluyente igual ahora eso ¿qué significa? ahorita vamos a responder esto el percentil incluyente 75 del mismo conjunto de edad si hubiésemos ubicado ¿no? si a ver aquí cancelar esta parte solamente como ustedes pueden observar en mi gráfico en paint voy a hacer voy a hacer una recta ya por ejemplo en el caso de edad hay un valor mínimo 1, 2, 3 ¿cuántos datos tengo? 21, 20, 20 dice ¿no? entonces del menor 20 20 20 y 21 ¿si? ahí está 2 ya parece 1 ¿no? miren tengo 3 datos simplemente los 3 puedo dividir en edad por ejemplo por lógica no 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 necesariamente ¿no? porque no tengo una base de datos muy grande ¿no? las medidas de posición vamos el excel lo va a ir calculando cuando se tenga un conjunto muy grande un conjunto grande de datos yo solamente tengo simplemente 3 datos entonces con 3 datos no puedo hacer mucho en realidad ¿no? no puedo decir que este conjunto de datos a partir de valor mínimo del valor máximo pueda dividir en 4 partes imposible ¿no? pues situación el excel no lo está identificando ese es el punto por la situación ahora el SPS obviamente está tratando de forzar está forzando que simplemente 20, 65, 155 por ejemplo 2020 aquí está mencionando de este en realidad ¿no? estamos en el caso de edad solamente es este ¿no? el percentil 50 es este obviamente es la mediana ¿no? ¿por qué es la mediana? porque divide el conjunto de datos en dos partes iguales ¿cuántos datos hay? simplemente 3 el percentil también conocido como mediana m sub e de x listo ¿sí? esa es la situación ¿no? ¿por qué no se pueden hacer los cálculos? entonces estas se van a calcular cuando hay una gran cantidad de datos ¿no? una gran cantidad de datos en ese caso ¿sí? entonces van a tener mucho cuidado cuidado en el exámen desde 5 de atitos si no pueden dividir ¿no? en algunos casos si se va a calcular si yo les doy por ejemplo un conjunto de 20 30 40 ah en ese caso si vas a poder identificar ¿no? las posiciones a ver por ejemplo aquí ese otro cuadrito ¿sí? digamos está hablando nomás edad y peso entonces dos variables ¿ya? edad 21 19 20 22 22 25 24 25 29 4 25 30 19 20 21 22 aquí tengo un espacio 23 25 etc ¿cuántos datos tengo? ah este ya si tengo muy grande ¿no? son 19 datos uno más 21 listo 20 datos si tengo 20 datos sus pesos correspondientes 55 56 58 70 80 y 1 55 65 62 66 69 60 etc ¿no? listo ¿ven? ya tengo más datos ¿no? ahora de estos tendría que calcular los valores los valores quiero calcular voy a copiarme esto en la hoja número 2 los siguientes datos listo el percentil 25 el cuartil primero dice ¿no? hace funciones también tienen aquí ¿no? el cuartil ¿no? excluyente incluyente el incluyente miren cuartil dice cuartil la matriz seleccionamos la matriz aquí está todo este conjunto son varios en ese caso si voy a poder calcular ¿no? porque no son 3 nada más 3 datitos cuartil primero ahí está ahora si he calculado ¿no? ¿cuánto había sido? el cuartil primero es 21 a este lado voy a calcular el percentil 25 también tiene que darles 1 entonces voy a percentil incluyente nuevamente selecciono mi conjunto de datos de edad hasta ahí y listo pero ¿qué percentilías? el 25 dijimos ¿no? percentil 25 ahí por ejemplo el percentil 25 no lo identifica ¿no? no es posible calcular dice si el percentil 25 a ver si fuese el percentil 1 30 por ejemplo dice miren 30 es el valor el percentil primero si es el percentil quinto supongamos ¿no? ya no existe ¿no? entonces a partir del quinto ya no hay ¿no? el percentil cuarto por ejemplo tampoco no 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 identifica ¿no? el percentil segundo tampoco solamente el percentil primero es el que ubica 30 dice ¿no? obviamente este conjunto de edad que es muy pequeño ahora el punto clave también es lo siguiente los percentiles ¿por qué no puedo identificar solamente el primero y por qué no el segundo el tercero el cuarto porque el conjunto de datos es muy pequeño sigue ¿no? para el percentil es bien importante mencionar lo siguiente los percentiles se van trabajando para un conjunto de datos muy grande ¿no? a diferencia de los cuartiles por lo menos los cuartiles se puede identificar a partir de de cuatro datos para adelante ¿no? o seis en realidad ¿si? para hacer divisiones los percentiles por ejemplo para hacer divisiones en cien partes es imposible en realidad ¿no? ¿por qué? porque tengo cuantos datos simplemente 20 y no tengo más de cien datos ¿no? para hacer las divisiones entonces ahí está esa es la diferencia ¿no? ahora que te ha sido quiero calcular el decil voy a funciones deciles como tengo decil 10 divididos entre 10 obviamente son 20 puedo tal vez dividir entre 10 a 2 obviamente ¿no? veamos deciles creo que no no está definida aquí en el decil les tiene que decir ¿no? desviación 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 promedio no hay no hay los deciles ¿no? tampoco hay quintiles creo aquí solamente está cadécimo mayor cadécimo menor nada más ¿si? entonces esa es la parte ¿no? entonces los cuartiles si puedo identificar ¿no? el cuartil número 2 cuartil incluyente selecciono la matriz de datos de edad veremos ¿cuánto es el cuartil número 2? ahí está el cuartil número 2 es 23 el cuartil número 3 nuevamente funciones cuartil 3 ahí está hasta ahí y el tercero 25 ¿si? entonces ahí pueden observar que los cuartiles he podido calcularlos ¿no? los cuartiles si se puede determinar los percentiles ¿no? porque no es un conjunto de datos muy grande ¿no? ese es el punto hola hola ¿me escuchan? ¿están ahí? creo que mi señal hola 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 un momentito a ver ahora con el STATA tengo aquí mi conjunto de datos ya ahí está los cuartiles se han calculado ¿no? estamos en este caso de ejemplo bien particular bien entonces yo tengo que generar esto voy a hacer un control C miren esos datos voy al STATA en el STATA ahí está un clic en esta parte y hago un control B nombrar las variables ahí está edad peso talla listo ya tengo mi base de datos ya los reconoce en el STATA por ejemplo voy a hacer la tabla el tab tab de edad ahí está es su tabla de frecuencias ¿no? quiero el tabla de peso la tabla simple solamente me muestran no se olviden eso en los paquetes tanto el SPS y el STATA tablas simples son los que me muestran directamente en Italia listo ¿no? sus tablas correspondientes pero ¿qué es lo que estamos haciendo? medidas estadísticas ¿no? ah muy bien entonces voy a hacer el zoom zoom de edad ahí está el zoom de edad dice observación son tres datos el promedio es 20.33 como estaba en este en este documento en Excel ¿sí? ahí está está al medio de 20.33 desvisión típica 0.57 aquí está mira 0.57 valor mínimo 20 el mínimo es 20 y el valor máximo es 21 aquí está en edad ahora voy a hacer un zoom de peso ese es el comando ¿no? 67.666 y aquí está el promedio desviación está en 2.50 y 1 y redonde a 7 en realidad ¿no? ¿no? si un valor mínimo 65 valor máximo 70 ahora voy a hacer zoom de talla ay perdón he escrito mal hay que hay que redactar bien ya en minúsculas está por si acaso los comandos en mayúsculo está mal escrito dice error no lo va a identificar puede estar en rojita entonces aquí está 163 aquí está el promedio ¿no? es mía un promedio 7.63 es la desviación estándar valor mínimo 155 valor máximo 170 si son los míos datos ahora yo quiero supongamos el zoom de edad pero en detalles ¿no? detalle ahí ahí está me falta ver el conflicto como zoom edad coma detalle ahora sí ¿no? ahí está el zoom de edad detalle en detalles dice ¿no? es decir de la variable edad aquí está de la variable edad los percentiles el percentile 25 por ejemplo es igual a 20 dice ¿no? la mediana no se olviden que la mediana coincide con con el cuartil segundo ¿no es cierto? aquí por ejemplo puedo calcular determinando ¿no? los cuartiles ¿no? es 20 el percentile 75 21 valor máximo 21 valor mínimo 20 no es mal larga tenemos aquí el promedio desviación estándar y aquí está su varianza 0.3333 ¿no? la varianza aquí está desde 0.333 etcétera estos ya son otros parámetros ¿no? como curtosis y lo que es la parte de si eso no es en este caso leptocúltica mesocúltica entonces son los que me interesan los percentiles y los datos correspondientes de la misma forma voy a determinar el zoom de peso pero en detalle y ahí está ¿no? el valor mínimo 65 aquí está el valor máximo es 70 el promedio es de 67.66 desvíes entre 2.50 y 1.666 esos 7 se redondean varianza 6.33 aquí está la varianza el rango el rango ¿cómo puedo yo calcular aquí en el este en el estatus bueno ustedes manualmente ya lo calculan ¿no? porque como ya tienes el valor máximo que es 70 y el valor mínimo hacen la diferencia y ya tienes el rango ¿no? y eso obviamente va a ser 5 ¿sí? ¿qué más podemos obtener? por ejemplo aquí no me identifica la moda ¿no? no me dice nada de la moda solamente el promedio y la mediana ¿no? no me calcula la moda entonces ese es para el análisis ¿no? en estadísticas ¿no? sumarios tablas de frecuencia en sumarios por ejemplo medias proporciones razones estimaciones totales y más va con relaciones y correlaciones ¿no? con varianzas parciales entre otros aquí por ejemplo si yo quiero calcular medias pero antes antes de ir a eso voy a hacer el zoom de me falta detalle ¿no? detalle es un detalle ahí está también detalle promedio 163 aquí está ¿no? desviación de 7.63 varianza 58.33 valor mínimo 155 valor máximo 170 aquí está ¿no? su mediana 165 ¿no? aquí 164.7 aquí es redondeando listo ahora si voy a comandos estadísticas en sum tablas estadísticos descriptivos aquí tablas de frecuencia ¿no? aquí sum estadísticas sumario de estadísticas ahora veamos ¿qué podemos identificar en sumario de estadísticas? por ejemplo el de edad quiero de peso y quiero de tallo ya tengo identificado dice ejemplos ¿no? todas las variables comienzan con IR dice entre comillas todas las variables entre X, Y, Y, Y y A, B, C dice dejar vacío para todas las variables dice un espacio vacío desplegado estándar opciones aquí pesos veramos si funciona este que es con los comandos aquí viendo ¿no? ahí está entonces hace un sumar y se una sumantorio total entre edad peso y tallo dice en edad ¿no? se tiene un promedio desviación estándar el valor mínimo y este es obviamente el valor máximo ¿no? estos que están viendo aquí lo voy a ampliar un poco más valor mínimo valor estos son los valores máximos ¿no? 155 por ejemplo detalla valor máximo 170 es este ¿no? el 65 y el valor máximo es 70 el de otro es 20 mínimo y el 21 es el dato mayor en realidad ¿no? listo ahí ya se tiene entonces las medidas ¿no? en conjunto y estos son en detalle ¿no? los otros valores el coeficiente de variación aquí por si acaso no lo determina ¿no? entonces creo que lo que tienes que realizar como ya tienes la media y la desviación estándar divides desviación estándar dividiendo su media multiplicado por 100 y ahí obtienes ¿no? eso tienes que hacer cálculo manual ¿no? ¿qué más? ah podemos hacer gráfico ¿no? gráfico de dispersión por ejemplo este hemos hecho de edad y peso ¿no? entonces voy a gráficos de dispersión creamos en el eje y está peso y la variable independiente es edad hacemos un clic en aceptar y ok esperamos un momento y va generando aquí uno dos tres puntitos es el gráfico de dispersión variabilidad peso en kilogramos aquí puedo insertar los títulos correspondientes si se necesitan en el gráfico títulos por ejemplo o el tamaño de gráfico si quieres deducirlo ¿no? a cuántos pulgados ¿no? bueno yo quiero ponerle a ver en el gráfico el título ¿qué es este título? entonces lo hemos puesto en el otro lado aquí en el eje como ya tengo aquí redactado control C y voy aquí control B gráfico de dispersión como subtítulo puedo colocar ahí correlación peso edad y peso correlación entre peso y edad si quieres hacer alguna leyenda por lo general no hacemos leyenda dijimos nota nota puedes insertar como fuente ¿no? fuente elaboración propia en base al estatus gestión 2022 ahí está listo obviamente aquí no tienen que olvidarse algunos errores de ortografía entre otros alguno ok y ahí está el gráfico de dispersión listo y ya tienes mi fuente correspondiente ¿qué me falta aquí? la ecuación de la recta y la ecuación de la recta ya lo tengo aquí está es mi ecuación de la recta pues en control C nuevamente editar para editar edición de texto aquí voy a insertar ¿no? mi texto hago un control B ahí está esta ecuación ¿qué color quiero? que sea de color rojo para que se identifique mediano listo ahí está es la ecuación de la recta que va a pasar en esta ¿no? y si yo quiero anoto también el coeficiente de determinación con control C texto aquí nuevamente ahí con control B y ahí está ok en negro dice entonces puedo cambiar este ¿no? en color azul azul claro listo ah muy claro ha sido ¿no? puede hacer un control Z si desean se borra nuevamente ¿no? selecciono texto que sea azul marino control B mediano azul marino listo ahí está ahora sí se nota ¿no? el R cuadrado ¿están viendo? sí estoy insertando ¿no? esta es la recta en realidad ¿no? justamente por este punto se identifica la recta ¿no? pues miren por ejemplo yo estoy haciendo miren más o menos ahí aproximadamente llega ¿no? sí mi recta desde el punto miren tercer puntito y casi a la mitad en esa altura ¿no? un poco más hasta aquí tenía que llegar ¿no? pero eso va a ser un control Z un control Z y nuevamente nuevamente puedes verificar ahí más o menos aproximadamente ¿sí? ya tienen ya el gráfico ¿no? entonces ustedes lo que hacen es copiar esto en el en un documento ¿no? voy a abrir voy a abrir un documento cerrar listo formato tamaño carta aquí voy a anotar medidas estadísticas con Excel bueno se nota muy bien un poco más grande un poco más ahora sí ¿no? medidas estadísticas con Excel control Z y gráfico voy a colocar ya y gráfico me dice este gráfico con Excel control Z y hago un control B y un control B aquí lo voy a hacer con que es Tata aquí lo voy a hacer con SPS listo con Excel bueno tengo esto hago un control Z copiar ustedes llevan al paint abren un paint nuevo control B ahí está nuevamente control C y ya van a tener en imagen en el documento control B pegar ¿no? su gráfico su gráfico es este el de dispersión control C por ejemplo y hago un control B ahí está su gráfico ¿no? ahora del stat tal vez me faltaría un gráfico más que quiero incluir aquí es el gráfico box plot el gráfico box plot ¿no? ahora veremos si si se genera en insertar gráficos de cajas se lo conoce aquí está cajas y bigotes aquí por ejemplo miren tanto en edad peso el gráfico de cabeza son muy achatadas en realidad ¿no? no es que no son muchos datos pero si fuese en el otro caso de este de este por ejemplo miren estos son gran un conjunto grande de datos ¿no? entonces para representaciones gráficas es bien importante eso saber identificar vamos a ahí está ¿no? ese por ejemplo es el gráfico de cajas ¿no? uno que es el de edad y el otro que es el de peso ¿sí? entonces aquí pueden insertar si desean ¿no? ok unas formas edad peso aquí pueden insertar tienen con valores hay otros con valores numéricos no sé si está aquí el título en los ejes no es necesario etiquetas ahí están las etiquetas ¿no? ahí está valor mínimo valor máximo ¿no es cierto? pero de este conjunto de datos ¿no? sí ahí está el que está ahí es la mediana cuartil primero cuartil tercero lo mismo en este en este caso ¿no? este es un gráfico box plot diagrama de cajas se lo conoce o cajas y bigotes listo ahí está aquí puedo identificar los cuartiles ahí están los cuartiles este era por ejemplo de edad puedo calcular también lo que es de de peso ¿no? para identificar los valores aquí voy a anotar por ejemplo el valor mínimo valor máximo el rango el rango hay otro hay otro que se lo conoce como rango inter cuartil rango intercuartil ¿qué más? que me muestra un gráfico box plot valor máximo mínimo rango intercuartil y con la mediana medial este valor mínimo hemos dicho en funciones mil ¿no? voy a calcular más rápido mínimo el conjunto de edades en este caso de edad estamos calculando listo aceptar luego con valor máximo valor máximo max selecciona el conjunto de edades con edad nada más luego hay que ser el de peso realmente rango ¿qué es el rango? la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo es decir 30 menos 19 11 rango intercuartil ¿qué es el rango intercuartil es el cuartil tercero menos el cuartil primero es el rango intercuartil ¿qué es la mediana? bueno aquí función voy a mediana mediana aceptar selecciono mi conjunto de datos obviamente que no está ordenado y automáticamente el excel obviamente en su sistema ya ya ordena ¿no? ahí está ya tengo las otras características ¿no? ahora lo mismo voy a tener que hacer ¿para quién? para peso ¿no? para este boxplot peso entonces aquí lo único que cambio es hacer un cuanto aquí voy a miren está calculando el nombre de peso de esos datos ¿no? su cuartil esto es lo mismo el clic izquierdo sin soltar lo jalamos y ya va a calcular los datos en ese orden el cuartil el valor mínimo el valor máximo el rango ¿no? el rango intercuartílico y su mediano mediano de 65 kilogramos bueno esto lo voy a pintar otro color si te quise arranjado se refiere a esto y este que esté de azul como el boxplot está de ese color de azul lo voy a pintar listo esto es lo mismo así para que se dé de cuenta ¿no? ahora voy a abrir un espacio más voy a insertar listo aquí es el dato aquí es la variable peso listo ahí ya tengo tengo su diagrama boxplot de este conjunto de datos ahora yo lo que voy a hacer es copiar esto hago un control c nuevamente voy al pint donde está el pint creo que he abierto un pint control d control c a ver si voy de esa ¿no? este es el cuadrito y los valores que he obtenido control c voy al pint control c control c la imagen y voy al documento en Word control b aquí me ha faltado en el otro ¿no? ah pero son los datos ya estaban ¿no? eran tres nada más aquí son varios listo y su gráfico aparece el plomo no me gusta mucho entonces que se ve como tal vez color amarillo control c y un control b ya está ¿no? ahí ya tengo ya tengo ya mi 10 este disc gráficos en Excel luego pasamos con el stat bueno en el stat lo primero que voy a hacer es copiar este gráfico que lo he hecho bonito hago un clic en este caso deseleccionan control c antes voy a deshabilitar esto control c control b ahí está su gráfico ¿qué me faltan? las medidas ¿no? que hemos determinado eso es en este caso en el stat aquí ah pero antes debo de cerrar ¿sí? para seguir y proseguir como ya tengo guardado mi gráfico lo cierro lo ampliamos ahora sí lo que me lo que me interesa a mí es esto ¿no? los detalles ¿no? de edad y de peso entonces puedes ir bajando ¿no? no hay problema esto para que salga ¿no? edad peso en detalles así es un control pin control c vas al paint en el paint ¿dónde estábamos? aquí así es un control ahí está lo que puedes hacer es cortar ¿no? hasta ahí listo eso es lo que yo voy a necesitar para ver ahí están ¿no? los detalles de esas medidas con respecto a las variables velocidad peso y me falta el de talla aquí es total talla talla con control y con control c el paint algún control de zoom de talla y el el suma dice también ¿no? el que sintetiza todas las medidas estadísticas menos la moda ¿no? menos la moda pero podemos calcular la media geométrica media armónica sí también podemos calcular que también son otras medidas de tendencia ¿no? ya está si ya tengo ahí con el SP se dice esto era entonces más adelante voy a cortar y aquí voy a hacer un pegado listo ya no esto lo voy a recortar después vendría ya su gráfico ¿no? medidas estadísticas y luego ya su gráfico ¿no? ¿qué me falta? lo que sí me falta ahora es el de este de esta base de datos ¿no? tanto peso y edad ¿no? y su gráfico box plot entonces voy a voy a abrir ahora miren con el status ya ya es realizado lo que voy a hacer ahora es cambiar en realidad ¿no? hoy puedo hacer un archivo nuevo ¿no? por lo general lo cierro no hay ningún problema guardar no guardar listo se cierra nuevamente vas a la stata haces doble clic abres el documento copias la base de datos que es esta para el otro caso de ejemplo hasta ahí nada más hago un control c control control b nombrar variables edad peso ya está ya tengo en el stata ahora veamos ahora si voy a usar el tab en letra minúscula tab de edad ahí está su tabla ¿no? el tab de peso ahí está su tabla ¿no? algunos tienen frecuencia 2 otros 1 1 ¿qué me interesa a mí? el zoom de edad ¿no? pero en detalles ¿no? detalles ahí está ya tengo los percentiles el valor mínimo valor máximo ¿no? ahí están lo que es la parte de media desvisión estándar varianza y me interesa el zoom de peso ¿no? detalles listo ya tengo esa es la que me interesa en realidad ¿no? listo entonces esto un poco más lo voy a bajar para poder copiar ¿no? entonces hago un control print control c voy nuevamente al paint control b ahí está listo ¿no? ahí está zoom detalle edad y peso de esos datos ¿no? hago un control c voy al documento en word hago un control b del otro de otra base de datos ¿no? ¿qué más me falta? de este conjunto de datos debo hacer gráfico ¿no? un gráfico en este caso de de cajas ¿no? listo el gráfico de cajas ¿qué variable? voy a tomar en cuenta peso y edad ¿no? hago un ok espero un momento para que genere el gráfico y ahí está ¿no? ya tengo nuevamente voy al gráfico herramientas ahí seleccionando ¿no? aquí títulos ¿no? el título correspondiente este es un gráfico 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 boxplot aquí lo podemos colocar diagrama de cajas y bigotes diagrama de cajas y bigotes nota puedes colocar ahí esta es una fuente 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 elaboración propia según puedo colocar el kit test según test test 1 digamos un clic ok y ahí está ¿qué más me falta aquí? por ejemplo en detalles me falta ¿cuántos es la mediana? entonces ustedes ven por ejemplo la mediana a ver el de edad voy a hacer ya perdón el de peso como es un poquito más grande ya es un poco pequeño aquí voy a colocar qué es lo que voy a anotar el valor mínimo de peso es 55 dice hago un texto aquí este es el valor mínimo este que están viendo esta línita ahí ahí es 55 ahí anotó 55 mediano no muy grande va a ser entonces pequeño en realidad listo 55 el valor máximo ¿cuánto es? el valor máximo de peso es 88 para ese caso hago un ok en pequeño ya está el cuartil aquí se encuentra el cuartil el cuartil primero ¿cuánto es el cuartil primero? obviamente recuerdan hemos dicho que el cuartil primero coincide con el percentil 25 este percentil 25 es 59 aquí anotamos 59 en pequeña letra ¿no? listo ¿cuánto es la mediana? aquí al centro se pone ¿cuánto es la mediana? la mediana coincide con el percentil 50 dijimos ¿no? ahí anotamos 65 en pequeño y ok y finalmente el cuartil tercero ¿no? el Q3 ¿cuánto es el cuartil tercero? el cuartil tercero para peso es 69.5 ¿no? 69.5 ahí está y en pequeño y aceptar ok ven ya tengo ¿no? valor mínimo máximo cuartil mediana ¿sí? este puntito que también se llama outlier ¿no? también se lo conoce como un valor atípico ¿no? que está muy alejado ¿no? eso significa este punto es decir es el único dato que está muy alejado del conjunto de datos eso significa ya ahí ya tengo ¿no? ya tengo ya mi mi diagramita de cajas ¿no? de esa forma se hacen ¿no? los grafiquitos ahora lo que voy a hacer es copiar voy a voy a salir de la opción hace un clic aquí y ya sale ¿no? ahora hace un control C y tienes ahí tu boxplot ¿no? de edad y peso lo mismo hemos hecho con el Excel ¿no? ven aquí está el del Excel este es un poco grande lo voy a hacer para que se note listo ¿qué más? ahora vamos con el SPS en el SPS este es ¿no? mis estadísticos hago un control C copiar control V ahí está no puedo así entrar ¿qué más me falta? su gráfico de dispersión ya lo tenía creo ¿no? bueno ¿cómo es esto? esto lo voy a cerrar su gráfico de dispersión si que me falta entonces analizar o gráficos yo quiero el de dispersión este de aquí ya hemos dicho edad en la barriga eje Y creo que era peso ¿no? ahí veremos el gráfico en el Excel lo hemos hecho en el primer gráfico era en Y peso edad X entonces en X es edad aquí está mal ¿no? esto no hay que ver edad está aquí y peso está aquí edad y peso pero lo he hecho nuevamente mira varios puntos se me ha generado varios ¿no? entonces nuevamente voy a hacer nuevamente gráficos generador de gráfico dispersión ahí está la variable independiente en X es edad y la variable dependiente peso edad y peso ahí está hago un clic en aceptar esperamos un momento y determina ¿no? ya su gráfico ahí está ¿no? el gráfico de dispersión aquí está su R cuadrado línea aquí ha salido ahora sí ha salido ¿no? la anterior vez no ha salido ¿por qué? porque se tenía ¿no? creo que le tenía muchos paquetes abiertos y por esa situación ya bueno aquí puedes cambiar de colorcito si deseas ¿no? aplicar para que se denote un poco más así se ve muy bien la parte externa también que sea de color amarillo aplicar listo y cerramos aquí está su R cuadrado línea ¿no? 0,84 dice hace un control C vas al documento en Word ahí está adelante ahí pegamos su diagrama ¿no? de dispersión ahora para el otro caso por ejemplo tengo otra base de datos dijimos ¿no? es esta es esta de aquí control C voy a hacer voy a copiar en realidad los datos en realidad ¿no? solamente números valores numéricos control C ahí está edad y peso entonces en mi ventana de SPS puedes abrir otras ¿no? aquí por ejemplo aquí por ejemplo esta del SPS aquí archivo vas ¿no? nueva base de edad significa eso vista de variables primero esta edad luego esta peso con cuantos decimales con cuantos decimales cero decimales ¿no? cero decimales listo vas a la vista de edad y peso como ya tienes aquí en el documento en Excel ¿no? aquí está seleccionando hago un control C nuevamente actualizo y hago un control B ya está ya tengo los datos ¿qué voy a hacer? analizar ¿no? estadística ¿cuáles son los estadísticos? selecciono las variables incluimos las variables estadísticos media, mediana, moda si deseo los cuartiles ahí está desviación varianza, rango mínimo, máximo continuar y aceptar aquí está estos son los estadísticos que me interesa hago un control C de los estadísticos copiamos en el documento en Word ahí está los estadísticos y su gráfico de este base de datos el gráfico boxplot un gráfico generador de gráfico quiero el diagrama de cajas el diagrama de cajas aquí está este yo quiero en relación por ejemplo a la edad edad puede ser con relación a pez si deseo edad hay un clic en aceptar solamente tengo aquí el diagrama de cajas de edad de edad por separado hay que realizar otros gráficos ahora el de peso este lo sacamos ahora quiero el de peso listo hay un clic en aceptar hay un clic en aceptar este gráfico de peso y aquí está el outlier de 20 aquí está el puntito que salía en el startup por ejemplo salía ese punto ahí está ese puntito listo que más hago un doble clic si quiero darle un poco de forma entonces lo hacen no hay problema pueden insertar también ya tengo eso está un doble clic voy a colocar otro color listo ya está hago un control C voy a mi documento en Word control B y finalmente esto hago un control C voy al documento en Word control B ya tengo ya tengo todas las medidas con el SPS con el Stata y con el Excel listo bueno ahí terminamos muchas gracias por su atención y ahí se realiza y terminamos entonces la sesión no sé si alguien tiene la consulta pues ahí finalizamos la grabación con el SPS con el SPS con el SPS